El éxito de una cosecha es el resultado de meses de trabajo, esfuerzo e ilusión. Haga frío, viento, lluvia o calor, siempre hay tareas que realizar, retos que superar, riesgos que afrontar y esperanzas que dibujar, para que las viñas lleguen a finales de verano, ofreciendo su mejor fruto a quienes tanto las han mimado. Os invitamos a recorrer juntos el día a día de la cosecha en la Heredad Segura Viudas, acompañando el ciclo vegetativo de la vid y las armonías que se generan en este enclave privilegiado con el devenir de las semanas. La velocidad a la que llega el buen tiempo no sorprende ya a unos habitantes de la Heredad acostumbrados a ver cómo el ritmo de la naturaleza se acelera a mediados del mes de abril. Las horas de luz aumentan día a día y las temperaturas diurnas ya superan a menudo los 20 grados. La primavera ya ha llegado y podemos despedir definitivamente al tiempo de reposo de la vid. A finales de marzo, nuestros viticultores buscan en su recorrido diario por las viñas la señal que inicia el tiempo de brotación. Estas gotas de savia en la zona donde realizamos el corte de la poda invernal han extendido la costumbre de decir que cuando la vid llora, llega la primavera, pero en la Heredad numerosos son los indicios que indican que el invierno ha quedado finalmente atrás. Los hormigueros bullen con la actividad de las obreras acarreando alimento para sus larvas y el vuelo de millares de insectos nos dirige a las flores que salpican de color todos los rincones de la Heredad. En el cielo, las primeras parejas de golondrinas llegadas del África subsahariana dedican los primeros días a identificar y reparar los nidos que hay bajo el tejado de la masía. Pocos días después de que la vid llore, las yemas empiezan a engordar notablemente, evidenciando que la planta tiene ganas de iniciar el ciclo vegetativo que nos llevará hasta la próxima vendimia. La humedad acumulada en la tierra, junto con unas temperaturas que superan ampliamente los 25 grados, impulsan a las cepas a crecer fieles a su vigor, exigiendo a los viticultores a trabajar intensamente, sin tiempo que perder. Ante estas condiciones tan favorables para el crecimiento de las plantas, los trabajos de viticultura son imprescindibles. Con la poda en verde del tronco, el conteo de racimos y el aclareo, el viticultor actúa sobre la producción de la viña de acuerdo a las previsiones de cosecha. La poda en verde del tronco consiste en eliminar todos los brotes que salen del tronco, porque no nos van a servir para nada. Si no liberamos estos brotes en la poda en verde, estos crecerían de tal manera que harían competencia con los brotes que hemos dejado para la vinificación. A finales de agosto, la viña espera agotada por el calor la fecha en la que va a ofrecernos sus frutos. Los racimos están a punto para ser cosechados, pero acertar con el día exacto de vendimia es una tarea casi mágica, compartida por los enólogos y los viticultores durante las intensas jornadas de control de la maduración de la uva. La fecha de inicio de vendimia la decidimos cuando la uva ha llegado a su momento óptimo de maduración. Para nosotros este momento óptimo de maduración es cuando conseguimos el equilibrio entre el contenido de azúcares y el contenido en ácidos orgánicos y el sabor de la uva y la sanidad de la uva. Cuando conseguimos todos esos parámetros perfectos es cuando iniciamos la vendimia. El día culminante del ciclo de la viña ha llegado. Los viñedos abandonan la calma veraniega y se convierten en un escenario donde se danza sin telón ni pausas. Manos expertas de agricultores que laborean sin cesar y con delicadeza los viñedos, siguiendo el ritmo de una sinfonía imperceptible, seleccionando racimos maduros y sanos para llegar en óptimo estado a la bodega y sin ningún riesgo de oxidación. En Segura Vida toda la uva que recepcionamos procede de una vendimia manual y el transporte es en cajas de 25 kilos. Esto lo hacemos porque nosotros estamos convencidos de que es bueno para la calidad que la uva llegue intacta a nuestras instalaciones. Así evitamos litros de fermentación que son malos para la calidad. Al fin y al cabo la uva es una fruta y lo que queremos es ver el estado real en que llega esta fruta a nuestras instalaciones. Con prontitud y cuidado, la uva vendimiada es transportada hacia la bodega.